Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más... Toma. Ah, gracias, su biberón. Creía que ella lo había lavado. Gansu. ¿Te das cuenta que lo que hiciste está mal, cierto? Sí, lo sé. Pero esto no cambiará nada porque Emra es mi hijo. No, pero Gansu, así no funcionan las cosas. ¿Cómo que no? ¿De qué estás hablando? Es mi hijo. Ya lo verás. Gansu, secuestraste a ese niño. Eso es un delito. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué hago? No puedo tener un hijo propio. ¿Entiendes eso? No puedo tener un bebé y probablemente nunca lo tenga. Fui a verlo todos los días. Lo olía todos los días. Lo tomé en mis brazos. Le canté canciones cuando lloraba todos los días. Yo lo hice, no esa mujer. Compréndelo, yo me lo merezco y ahora Emra es mi bebé. Gansu, entiendo que lo ames mucho, pero deberías hacerlo legalmente. Hay que devolverlo. Después puedes adoptarlo, hermana. No me dejan, Hazal. ¿No entiendes que no me lo permiten? ¿No puedes entenderlo? No me dejan porque estoy enferma. Y las otras madres están sanas. Como ellas no están enfermas, pueden tener hijos. Mi única oportunidad es Zemre. Es mi bebé. Te entiendo. Sí, tienes razón. Pero ahora entiende, necesitamos ser racionales. Vamos juntas a entregarlo a su familia. ¡Pero yo soy su familia! Gansu, no digas eso. Estás cometiendo un delito. Está bien, lo entiendo. Podemos irnos si no nos quieres aquí. Me equivoqué al confiar en ti. Gansu, no seas tonta. Espera un segundo. No dije que no pudieras quedarte aquí. Solo tengo miedo de que te metas en problemas. Por favor, esta también es tu casa. Puedes quedarte todo lo que quieras. ¿De acuerdo? No me meteré en problemas. Porque este bebé es mío. Sí, entiendo. Está bien, es tu bebé. Toma. Gansu, ¿Denis sabe sobre esto? No, por supuesto que no. Estoy sola en esto. ¿Y piensas decirle? No lo haré. No debes decirle. Pero eventualmente lo sabrá. Lo sabe, ¿cierto? No, no sabrá. Nadie lo sabrá, a menos que tú se lo digas. Dios, ¿qué voy a hacer? Señor, eso no significa nada. Nadie, nadie en la compañía sabe que ella y yo estamos... Mijat, llegué a esta posición solo por mi experiencia. Eso tú bien lo sabes. Pero bueno, sé sobre el amor, Mijat. Yo también me enamoré alguna vez. El amor... es lo peor que le puede pasar a la gente en una profesión como esta. Y si quieres seguir trabajando en esto, debes elegir, hijo. Ahora solo quiero estar contigo, Hazal. No puedo dejar de pensar en ti todos los días. Por favor, déjame estar a tu lado. Es tan bello, ¿cierto? Solo míralo. Sí, es muy lindo. Lo amo mucho. Te amo. Gansu, ¿hasta cuándo se quedará contigo? Toda la vida. Pero es imposible, ¿no lo ves? ¿Por qué es imposible? Tengo dinero, puedo hacerlo. Y además, mi amor es suficiente para todo. Cierto, querido. Y él también me ama mucho, míralo. Él también me ama mucho, Gansu. Querida, escucha. Yo también te amo. Y amo todo lo que amas, pero... Por favor, entiende. Esto es imposible. No me importa. Pero es un delito, Gansu. ¿Por qué va a ser un delito amar a mi hijo? Su familia ya debe haber ido a la policía. Pueden hacerlo, pero no lo encontrarán. Gansu, por favor, sé racional, ¿de acuerdo? Regresemoslo juntas. Claro que no, jamás. No lo voy a regresar. Gansu, pero eventualmente lo encontrará. Piénsalo. No lo harán, hermana. Si no le cuentas a la policía, nadie lo encontrará. Y si lo hacen... No lo harán. No te encontrarán, ¿cierto, mi amor? No pueden. Tranquilo. ¿Y qué clase de caso presentaremos? Declaración de legitimidad. Declaración de legitimidad. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que vas a declarar que Dilara no tiene tu misma sangre y pedirás que se rectifique. Es fácil eso. Sí, claro. ¿Sí, claro? ¿Qué? Gandán. Mira, tú me incitaste a demandarla. No me digas ahora que no se puede hacer. Azu, no te desesperes tan pronto. Cálmate, solo trataba de decir que no sería tan fácil. Pero tú me dijiste que sería fácil. El señor Ekrem también necesita abrir un caso. ¿En mi contra? Ay, Azu, piensa. ¿Por qué querría el señor Ekrem presentar un caso en tu contra? Lo hará en contra de Dilara. Tenemos que encontrarlo y convencerlo. Su declaración es muy importante para que ganemos. Qué difícil. Ay, Azu, ¿por qué no le preguntaste una dirección o algo? Necesitamos saber dónde vive. Ni siquiera contesta el teléfono. ¿Cómo ibas a verlo, Gandán? Además, tú nunca me dijiste que sería necesario para el caso. Bueno, ya no importa. Ay, esto ya me tiene aburrida. Salgamos. Vamos a tomar algo. Ahora. Bueno, ¿y por qué no? Vamos, arriba. Gandán, no tenemos dinero. Ay, Azu. Si no tenemos suficiente dinero para una copa de vino, será mejor que estemos muertas. Vamos, cámbiate de ropa y salgamos. Levántate. Está bien. Vamos, papá, contesta, por favor. Mamá, contesta tú. Hazal, ¿a quién estás llamando? A papá, ¿cierto? No. ¿Y por qué tienes el teléfono? Yo iba a llamar a mi hija. ¿Por qué? Nos íbamos a juntar. Quiero decirle que no puedo ir. De acuerdo, llámalo. Escribamos la historia, mi hija. Seremos una leyenda en la Interpol, gracias. Al lavado de dinero de Harun Erhuban. Pero debes hacerte esta pregunta. Vas a escribir la historia. O serás parte de ella. Bueno, ya te lo dije, muchacho. Ahora ve tú si sigues mi consejo. O te conviertes en historia por perseguir un amor sin salida. O te sobrepones. Y escribes la historia. Es tu decisión, hijo. Pero tómala pronto. No me contestó. Lo llamaré más tarde. Papá. Ah. Una vez más lo lamento. ¿Por qué? Por no escucharte. Por años te culpé, pero todo... Fue por mi culpa. No te escuché. Tú trataste de decirme. Lo intentaste, lo sé. Hijo, no es así. Vamos. Soy yo el que está hecho pedazos, no tú. Hiciste lo mejor que pudiste. Te metí en problemas tantas veces. ¿Qué más podías hacer? Papá, esa es otra historia. Hiciste lo correcto. Hiciste cosas bien. Esto es otra cosa. No. Papá, fue mi culpa. Debí haberte escuchado. Ojalá no volvamos a pasar por lo mismo. Eso espero. No, eso no volverá a pasar. Ojalá que no. Vamos, ¿qué pasó? Alégrense. Vamos, vamos, vamos. Tomen. Me gustaría quedarme toda la noche, pero ya estoy un poco viejo para esto. Sí, descansa, papá. Te hace falta. Sí, bueno. ¿Qué tal si nos vamos, hijo? Sí, claro, vámonos. Pero terminemos de comer esto. Sí, está bien. No olvides que pase lo que pase. Siempre serás mi hijo. Nunca lo olvides. Recuerda que siempre te amaré. ¿Está bien? Ah, por favor, hijo. Nos vamos a ir llorando todo el camino. Vamos, arriba, arriba. Así es como debe ser. El abuelo, el padre y el hijo, todos juntos. Así es, padre. Vamos, Osan. Nos espera un largo camino a casa. Y yo mañana tengo que trabajar. Cuídate, hijo. Adiós. Que descanses. Nos vemos. Uy, uy, uy. Dilara, todo seguirá igual. Osan es mi hijo. Siempre será mi hijo. Así que dile a Harun que no se atreva a tratar de quitarme a Osan. De lo contrario, lo mataré. No me importa el ADN porque él es mi hijo. No escucharé estupideces. Osan es mi hijo. Mi hijo. Y no se habla más al respecto. No me importa el padre. No Dios. ¡Sí. Siempre será mi hijo. ¡Emine, ven! ¿Sí, señora? ¿Puedes prepararme un té verde, por favor? Enseguida. ¿Qué? Ella podía cuidar al bebé hasta que regresara. Fui a un negocio a buscarle agua. Luego, cuando volví, ya no estaba. Ella se lo llevó. El coche estaba vacío. ¿Cómo era ella? ¿Puede describirla? Una joven de unos 20 años. Rubia, bien vestida. Se veía una muchacha educada. Nunca pensé nada malo de ella. ¿Canzo? Es Canzo. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Tiene el pañuel limpio. Tampoco tiene hambre. Quizás tiene un gas. Canzo, es tu teléfono. Sí, lo escucho. Déjalo, no importa. ¿Quién es? Mamá. ¿No le vas a contestar? Por supuesto que no. Ay, por Dios. ¿Dónde estás? ¡Vamos, vamos! ¡No! ¿Pero cómo? ¿Qué se puede hacer? ¡Pero se dieron cuenta cómo lo empujó! ¡Debería ser tarjeta roja! ¡Es injusto! ¿Cómo no lo vio? ¡Este partido está arreglado! ¡Le dieron dinero a ese imbécil! ¡Lo mismo hicieron el año pasado! ¿Cómo no vio ese empujón? Ganarán. Están con 12 jugadores. No creo que gane. Se ve mal, se ve mal. ¿Qué está pasando? ¿Están haciendo esto juntos? ¿Por qué no contestan el teléfono? Canzo, por favor, escúchame. Sé que estás apegada a este bebé. Lo amas mucho. Pero, por favor, llamemos a mamá. Ella puede ayudarnos. Ella puede. Claro que no. De ninguna manera. No podemos llamar a nadie. No podemos llamar a nadie. Pero, Canzo, ¿hasta cuándo vas a vivir así? Mira, mamá nos va a ayudar. No. No puedo. Yo lo haré. La llamaré. No, si la llamas, todo terminará. Te lo ruego, por favor, no la llames. Confía en ti, Hazal. Confía en ti. Dijiste que éramos hermanas. Me dijiste que juntas pasaríamos por todo y que me ayudarías. No tengo a nadie más. Vine hasta tu casa. Prueba que me quieres. No la llames. Prueba que somos hermanas. De acuerdo. Está bien, no lo haré. No te preocupes. Sí, Han. Dime. Sí, Han, ¿supiste lo que hizo Canzo? No. ¿Qué hizo? Secuestró a un bebé. ¿Qué dijiste? ¿Recuerdas que vimos a un bebé en la fundación para niños? Se llamaba Emre. Ella lo secuestró. ¿Lo secuestró? Lo vi por televisión. La mujer que no adoptó está hablando. Dice que el bebé fue secuestrado. ¿Tú crees que lo haya hecho? Estoy llamando a Dennis, pero tampoco contesta. No creo que hayan hecho esto juntos. Si no, los chicos se volvieron locos, hija. Está bien, voy para allá. Ya voy. Espérame. Adiós. 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 Vaya noche, ¿no, abuelo? Osan, quiero decirte algo. Sí, dime. Yo también iba a decirte algo. Dime tú primero. Tú dilo primero. Luego lo haré yo. Osan, querido nieto. Quería agradecerte por todo el tiempo que me permites estar en tu casa. De verdad, te lo agradezco mucho porque eres generoso. Bueno, ¿y? Eres joven, hijo. Necesitas salir, divertirte y estar con tus amigos. Y estás atrapado en esta casa por mi culpa. Eso me apena mucho. Creo que es mejor que me vaya. Estuviste desaparecido por más de un año. Un año, abuelo. Cambiaste de identidad con un hombre, ¿cierto? Ese hombre murió. La policía me llamó. Vejo papá entró y supimos que no eras tú. No sigas con esto, hijo. Pero así fue. A tu papá y a ti les encanta verme llorar. No puedo soportarlo más. Ven aquí, campeón. Te quiero mucho. Oye, escucha. Tú eres mi abuelo. Y te extrañé. Tu lugar es aquí con nosotros. Si quieres, puedes estar con papá en la semana también. Para que estés con los dos. Pero no volvamos a hablar de esto. Está bien. Ahora, dime, ¿qué ibas a decirme? Bueno, tú conoces a Asu. ¿La loca Asu? Sí, ella. Sí, ¿qué pasa con ella? Ya te lo diré. Solo espera. No llores, mi amor. No llores. Kansu, ¿por qué llora tanto este bebé? Kansu, está ardiendo. ¿Tendrá fiebre? Kansu, tiene fiebre. Tu casa está muy calurosa. Es por eso. Apaga el calefactur. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Este lugar ahora es como un centro comercial? Se está haciendo popular. Sí, sí, leído bien. Entiendo. ¿Está lleno todas las noches? Sí, amigo, muévete, por favor. No estorbes. Buenas noches. Hola, bienvenidos. ¿Cuánto cuesta la entrada? Solo parejas, amigo. Escucha, no vine para divertirme. En realidad, solo estoy buscando trabajo. No puedes entrar, amigo. Te dije que no vine por diversión. Solo estoy buscando un trabajo. Si tu jefe está adentro, me gustaría hablar con él, por favor. No estorbes. Vete, ¿quieres? Mira, cuando dije que buscaba un trabajo, no me refería al bar o atender... Vuelve mañana en la tarde. El jefe está ocupado. Vete. Hermano, si no está el jefe, entonces me podría atender otra persona. ¿Quién se hace cargo de estas cosas? Cuando el jefe no está, el supervisor. Entonces, por favor, déjeme hablar con el supervisor. Podría ser guardaespaldas o ayudar a estacionar autos o lo que sea. No contratamos gente. Por favor, vete. Amigo, trata de entenderme. Estoy desesperado. Mis hijos tienen hambre. No puedo conseguir dinero para abrigarlos en este crudo invierno. Te dije que no contratamos. Vamos, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanto escándalo? Señor, él insiste en entrar. No me hace caso. Está estorbando a los clientes. Señor, usted no puede... ¿Oscan? ¿Ferat, eres tú? Por supuesto que sí. ¿No recuerdas a tu viejo amigo? ¿Cómo estás, amigo? Bien, Oscan, qué gusto. ¡Wow! ¿Cuánto regresaste a Turquía? Hace poco. Vamos, no te quedes afuera. Permiso. Este era el hombre, abuelo. Traficaba diamantes. ¿Y entonces? Bueno, papá no se mete en esto. Y mamá no le habla a eso, así que dice que no le importa. Bueno, tu padre tiene toda la razón. No tenemos por qué meternos en esto. Sí, está bien, estás en lo correcto. Y papá también tiene razón, pero tengo miedo. ¿Y si salimos lastimados y esto está relacionado con otra cosa? ¿Por qué saldríamos lastimados, hijo? Tu tía es una loca. De verdad está loca. Su cerebro no funciona bien. No te preocupes por ella. No es necesario. ¿Acaso estás preocupado por ella? Ay, ay, ay. Abuelo, no. Ya te dije. Mamá le dijo a Kanso que Asu tenía muchos diamantes. ¿Y eso qué es lo que tiene de malo? A las mujeres les encanta tener diamantes. Abuelo, haz la conexión. Asu no tiene dinero. ¿Dónde encontró esos diamantes? ¿Qué negocio puede tener con ese traficante? Por otro lado, Kandan está involucrada. Kandan, abuelo, piénsalo. Recuerda lo que nos hizo. ¿Estás diciendo que este hombre era el que traficaba diamantes? ¿Y Asu era su mensajera? Mensajera o lo que sea, abuelo. Pero estoy seguro que hay algo turbio detrás de esto. Ah, está bien, hijo, entiendo. Pero eso no nos afecta a nosotros. Abuelo, ¿qué pasaría si esos tipos saben que Asu tiene todos esos diamantes? Seguro que le harían daño. Sí, a eso me refiero. ¿Y entonces qué? Irán tras los diamantes. ¿Y dónde vive? En la mansión. ¿Quién está en la mansión? Mamá y Alas. ¿Qué harán entonces? ¿Dejaremos que Harun se haga cargo de la seguridad? Sí, tienes razón, hijo. No, no había pensado en eso. Puede que corran peligro. Bueno, entonces tenemos que hacer algo, abuelo. Hablé con Oscar sobre esto el otro día. Le pedí que se hiciera cargo, pero no tiene suficientes recursos como nosotros. Así que yo me haré cargo. No permitiré que a mi familia le hagan daño. No te vas a involucrar en esto, no lo harás. Yo resolveré esto. No seas ridículo. No me hagas enojar, Ozan. O juro que se lo diré a tu padre. Juro que lo haré. No estoy bromeando. Le diré que irás tras a esos tipos y te pondrás en peligro. Puedes imaginarte lo que pasará después. Yo me encargo. Ay, abuelo, no debí haberte contado de esto. No, no, hiciste bien. Pero yo me haré cargo de todo. Ayazú. ¿Qué está haciendo en este lugar? ¿Quién está haciendo aquí? ¿Dónde? Ay, Kandan, no me vuelvas loca. ¿Qué está pasando? Oscar está aquí. ¿Quién es Oscar? El verdadero padre de Kanzu. El esposo de la mujer que crió a Hazal. ¿De verdad está aquí? ¿Cuál es? El calvo con barba que está en la barra. Es bastante apuesto. Ay, Hazú. Puede ser el hombre más apuesto del mundo. Pero es un perdedor. Ay, si él fuera un perdedor, no estaría en este club, Kandan. Por esa razón me sorprende tanto que esté acá. ¿Cómo logro entrar? Generalmente no dejan entrar a personas como ese tipo. Bueno, no me quedaré aquí esperando la respuesta e iré a averiguar. No, no, espera. No nos quedemos aquí. Vamos a otra parte. ¿Por qué? Querida, si Oscar nos ve aquí, irá a decirle de inmediato a Cijan. Los dos se llevan muy bien, son muy amigos. Ay, Kandan, ¿a qué le importa eso? ¿O me vas a decir que le temes a Cijan? No es que tenga temor, Hazú. Debemos planear muy bien cada movimiento. Estamos a punto de abrir un caso en contra de Dilara. Debemos ser muy cuidadosas. Si Cijan se llega a enterar, va a parar en nuestra contra. Entiendo. Dices que no deberíamos despertar al demonio. Exactamente. De acuerdo, tienes razón. Ya tenemos suficientes problemas. No nos metamos con Cijan, vamos. Sí, vamos. Dubrovnik, Croacia. Asuman Terciooglu se ve maravillosa en las noches de Estambul. No nos metamos con Cijan. Vamos, mi amor Gansu, la fiebre no le baja, está enfermo Así no se le toma la temperatura Vamos a ver Está bien, no tiene nada Con este paño estarás bien ¿Qué muestra el termómetro? Dime 39 grados No le ha bajado Gansu tenía 38.5 hace un minuto Le está subiendo De acuerdo Está bien, dame la tablet, Hazal Encontraré una solución tranquila Dios mío, el niño se va a morir ¡Nadie se morirá! Es mi hijo Y lo cuidaré Aquí dice que le ponga paños húmedos al bebé Lo hicimos, así que solo tenemos que bañarlo con agua tibia Así que vamos Gansu, no seas ridícula, tú no sabes bañar a un bebé No es algo difícil Solo llenemos con agua la bañera, lo sumergimos y ya Gansu, el niño está muy mal Mira, tenemos que llevarlo al hospital Por favor, necesita medicinas Está bien, entonces, ¿no tienes alguna píldora para la fiebre? Gansu, por supuesto que no Incluso si tuviera, le darías medicina a un niño pequeño El niño necesita ver a un doctor Gansu, por favor, reacciona Le puede pasar algo Estamos perdiendo el tiempo Por favor, tiene fiebre Te lo ruego, Gansu, vamos Mírate, encontraste un buen trabajo Eres el gerente de seguridad de un club como este, te felicito Sí, amigo, pero no es para exagerar Disculpame ¿Qué pasa, hermana? Oscar, este teléfono tiene una cosa para hablar cara a cara ¿Por qué no me lo dijiste? Acabo de encontrarlo Mírame cómo me veo Te apuesto que me veo muy bonita Ah, qué buena noticia, Simio Lo único que me faltaba Como si no me aburriera de escuchar tu horrible voz Ahora tendré que ver tu feo rostro Ay, Oscar, quiero que me digas cómo me veo con la luz Podría ir a la televisión o algo así, mírame Te ves genial, hermana Juro que sentí que veía un documental de simios debido a tus enormes fosas nasales Oye, Oscar, ¿me muevo para otro lado? ¿Me veo mejor? Sí, sí, muévete hacia la ventana Cuando estés ahí Abre la ventana y lánzate, hermanita Y vuela, como un murciélago ¿Te estás burlando de mí, payaso? Vamos, Oscar Estoy forzando los límites de la tecnología para hablar cara a cara con mi hermano Calvito Escucha lo que me dices, me molestas Nunca toma en serio lo que le digo Oye, Calvito, ¿y dónde estás? ¿Qué te importa dónde estés, simio? No tengo que responderte, mujer Dime una vez lo que tengas que decir y cuelga No me dejes hablar con mi amigo ¿Qué, amigo? ¿Qué amigo es ese, guapo? ¿Estás soltero? Estás en un lugar lujoso, yo lo sé Estás gastando dinero Te voy a colgar, hermana No, 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 espera Oscar, ¿se te olvidó preguntar qué comimos hoy? Pregunta ¿Había carne? No, no había porque no hay dinero para comprarlo Y tú, estás en un bar bebiendo y gastando dinero ¿Cómo haces eso con tu familia, mala persona? ¿Me llamas para eso? Trabajo todo el día Para mujeres ricas Hago todo lo que dicen Trabajo con mi honor Y veo lo que tú haces No te da vergüenza ¿Cuánto vale cada uno de esos tragos? ¿Cuánto vale? Quiero saberlo ¿Cuánta carne podría comprar con todo ese dinero? Pelón sinvergüenza ¡Cállate! Lo lamento, amigo ¿Qué pasó, Oscar? Nada, mi hermana ¿Cómo va el negocio? Bien aquí sobreviviendo ¿Sobreviviendo? Me encantaría sobrevivir de esta manera, amigo Está en un club Gastando todo nuestro dinero, ese maldito Oscar Pero ya va a volver a la casa Quería hablarle en Jin Te lo aseguro Ay, Dios mío Sultán de los sultanes Tú lo decides todo Y no me corresponde ponerme en contra de tu decisión Pero, querido Dios ¿Por qué reuniste a todos esos idiotas alrededor mío? Dímelo, por favor, dímelo ¡Me estás castigando! ¿Qué pasó? ¿Alguna noticia? No, no hay nada No contesto ¿Zepdi sabe algo? No, ella no sabe nada Can Suze fue cuando Zepdi andaba de compras No la vio después de eso Es nuestra culpa, Sihan Todo es nuestra culpa Dejamos que nuestra hija se encariñara con ese bebé Espera, no sabemos si Can Su lo hizo Sihan fue ella Conozco a Can Su Ella es mi hija Vi cómo miraba a ese bebé Debe haber sido Can Su Hola Sí, soy yo Más de una vez Sí, que te...